En el escenario, Chinita Gornillerana, una de las cantantes reconocidas a nivel nacional e internacional. Buenas noches, Chinita. Buenas noches, muy buenas noches amigos. Ya estamos aquí en el gran concierto de nuestros buenos amigos. Sí, vale, ¿verdad? Ahí te quedarás. Canciones inolvidables. En el cielo, en las estrellas, en la tierra, en las espinas, dentro de mi corazón, la república peruana. Argentina con sus tantos, México con sus guapas, los verdaderos peruanos, con sus múlices y guayos. Adelante, promisciéndonos, para que anden nuestros buenos, hacen frente a las guanayas, de los muñeos y guaneros. Hasta la tierra que yo piso, lloran por mí, un muchachito guarancio, con más razón. ¡Qué bonito, qué bonito! Esa muertecita, una muertecita, la gente que le gusta en casita, con chiquita corrierana, se lucha, se lucha, se lucha. Un muchachito, un muchachito. Y nos vamos a Guari, nos vamos a Piscobalma, Paraguamba. Cinco flores necesito, para pronunciar tu nombre. Azucena, margarita, cosas grandes y chiquita. Y nos vamos a Piscobalma, Paraguay. Y nos vamos a Piscobalma, Paraguay. Y nos vamos a Piscobalma, Paraguay. Piscobalma, Paraguay. Piscobalma, Paraguay. Y nos vamos a Piscobalma, Paraguay. Y nos vamos a Piscobalma, Paraguay. Piscobalma, Paraguay. Y nos vamos a Piscobalma, Paraguay. Un muchachito. Quiero que mi vida sea formal y sellar Haciendo una sola paloma de verdad Solamente así mi vida reinará Como dos palomas recién nacido ya Como dos palomas recién en formación Lindo para sino un lunar de mi socorro Porque te apresuras pintarme la vida Quiero que me digas respecto de nuestro amor Porque ya te lo toco en los gallitos ya Porque ya te lo toco en los gallitos ya Y un saludo para los amigos de la gran banda de orquesta Son Juárez La banda de Sáenz Vamos chiquita de orquesta Y no mueras sino un lunar de mis ojos Porque te apresuras pintarme la vida Quiero que me digas respecto de nuestro amor Porque ya te lo toco en los gallitos ya Porque ya te lo toco en los gallitos ya Juárez Levantate y vámonos por un camino loco Si nos alegra matar que nos maten a los dos Levantate y vámonos por un camino loco Si nos alegra matar que nos maten a los dos Muchachos a trabajar si quieren tener mujer ¿Acaso con el amor se mantiene a la mujer? Muchachos a trabajar si quieren tener mujer ¿Acaso con el amor se mantiene a la mujer? ¡Oiga! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Una muertecina! ¡Una muertecina! ¡La gente que está brincando en la cita! ¡Levanten la cena! ¡Levanten la cena, chicos! ¡Saca, taca, saca! ¡Para Liliana! ¡Aliceto! ¡Muchas gracias! Liliana ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí están los hinchas de Chiquita Cordillerana! ¡La gente de Yungay! ¡Eso sí! ¡Qué rico, qué rico! ¡Uf! ¡Aquí! ¡Nos vamos al Callejón de Conchugos! ¡Callejón de Bailas! ¡Nos vamos al Chiquián! ¡Espejito del Cielo! ¡Oye, qué rico! ¡En la fiesta con los amigos de Siba! ¡Oiga, qué bonito! ¡Gústate, gústate! ¡Aquí están los hinchas de Chiquita Cordillerana! ¡Ahí no va! ¡Ahí está Chiquita Cordillerana, por favor! ¡AL SEO! ¡Ahí no va! ¡No va a la fortuna! ¡Aquí está nuestro hotel acá!